Intro Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy MKKrauser y como siempre trayéndoles un nuevo video Y bueno gente perdonen si es que me desaparecié en estos últimos días La verdad es que ya parece que es costumbre Pero es que ya saben que ya estamos de vacaciones Ahora si que bueno, no se si todos Pero al menos yo si, yo creo que la mayoría Ya estamos de vacaciones de semana santa Y pues antes hay que, pues unas entregas finales en la escuela y todo eso Pero bueno gente en esta ocasión les traigo una noticia Yo creo bastante buena porque si Estamos de vacaciones y Microsoft lo sabe Y ya salieron los Games with Gold del mes de abril De hecho salieron al día de ayer Pero por si alguien no lo sabía En este video se va a enterar Y son muchísimos Saben que estamos acostumbrados A recibir dos juegos gratis Para Xbox 360 y un juego gratis Para Xbox One Y en este caso vamos a tener doble tanda Señores vamos a tener seis juegos gratis En total vamos a tener dos juegos gratis para Xbox One Y seis para Xbox 360 Y hay unos que están bastante buenos Vamos a empezar primero con los de Xbox One Bueno los juegos de Xbox One Van a ser los siguientes Y van a estar disponibles durante todo el mes de abril Desde el primero de abril hasta el 30 de abril Y van a ser nada más y nada menos que Pool Nation FX Que bueno viene siendo un juego de billar Está bastante bueno yo jugo a todo mundo Tuvo gratis en algún momento en la Xbox 360 El Bangshot billar o no se que mierda El que te venía gratis Cuando tu compras tu año de Xbox One Te venía en ese pinche juego Nunca lo cambiaron Y lo seguían dando Hasta la infinidad de los tiempos Pero esto es algo muy parecido Y está bastante bueno Para cuando estés un poquito estresado Puedes jugar Pool Nation FX Que es un juego de billar Bastante entretenido El otro juego de Xbox One Va a ser Child of Light La verdad este juego Este A mucha gente se le hace bastante interesante La verdad es que yo no he tenido El placer de ver ningún video Más los que he visto Antes de este Y se ve interesante La verdad es que el juego Se ve interesante No se si este bueno Pero interesante si se ve Y pues bueno gente Los juegos de la Xbox 360 Son los siguientes Estos si los vamos a dividir Por la deposección Hay dos juegos que van a estar disponibles Del primero al 15 de abril Y otros dos que estarán disponibles Del 16 al 31 de abril A mi gusto Los mejorcitos son los que vienen El 16 Pero bueno El primero Tendremos dos juegos disponibles Y va a ser Gears of War Judgment Un juego bastante odiado Por muchos Y yo creo que amado por pocos Pero pues bueno gente Gratis No le veo Pues nada de malo La verdad es que para la gente Que se lo quiera descargar Mínimo por la campaña Pues vale un poquito la pena Para que se lo pasen a checar Para las personas que no lo hayan jugado Y seguramente Porque la gente No se si lo vaya a pedir Pero seguramente armaremos Algo de Gears of War Judgment Con los paletos Mínimo un live En uno de estos días Y aprovechando que Que todo el mundo Podría jugarlo Y que no ha tenido La necesidad de gastar su dinero En el Pues por ahí Los tenemos jugando El otro juego Que saldrá disponible Del primero al 15 Es Terraria Un juego que gráficamente Es parecido a Minecraft Yo creo que es más o menos De este estilo Obviamente no creo que Supere a Minecraft Pero si que Se dice que es bastante entretenido Así que esos van a ser Los dos juegos De abril Del primero al 15 Para Xbox 360 Y los siguientes Gente los podemos tener A partir del 16 De abril Al 31 Ok Son Assassin's Creed 4 Black Flag Este juego yo si lo voy a descargar Porque nunca lo jugué Este Nunca lo compré Ni nada Ya saben que Me pasé el Johnny T Y pues si que lo voy a Bueno no tenía en mente Gastar mi dinero En el Black Flag Pero si es gratis Pues ya Lo descargo Y me lo puedo jugar Y le puedo dar un uso Aparte de ir El Super 3 A mi Xbox 360 Y el siguiente juego Es Army of 2 De Devil Carter Eh No es Carter Es cartel Es que Pues no se Me imagino que Algún cartel de narcos O algo así Se trata El juego Yo solo jugué El primer Army of 2 Y la verdad Estaba bastante bueno Y me espero que este igual Este bastante decente Así que ya se lo saben gente 6 juegos Gratis para el mes de abril La verdad es que Microsoft Nos dijo Tomen su regalo El día del niño Tomen su regalo De vacaciones Vayan a jugar Y disfruten Estas dos semanas Que a muchos Nos hacen falta Así que pues bueno Gente Dejen aquí en los comentarios Que les pareció Este video Rodeanlo con sus amigos Para que más gente Se entere De todos estos juegos Que Microsoft Nos regala En este mes Y pues ya Se las saben gente No se olviden dejar Su like Y un comentario Sobre que les pareció No se olviden Suscribirse al canal Si no están suscritos Para más videos De este tipo Y de otros juegos Que estaré trayendo al canal Y ya se sabe Gente Que se viene un juego Buenísimo También para el mes de abril Obviamente Es decir Lo tendremos que comprar Pero eso Lo estaré hablando En un próximo video Así que pues bueno gente Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chau